Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches en el otro lado del mundo. Felicidades, ahora tenemos a un gran amigo, maestro, híjole, excelente compañero también de todo un poco, porque es algo especial en Tultepec. Tenemos ahora nuestro amigo, que no lo va a conocer como lo tenemos hoy, todos lo conocemos como Panchito, pero su nombre, ahora sí el especial, Valerio Claudio Caudillo, originario de Tultepec, Estado de México. Muy buenas tardes, noches o días, donde quiera que sea. Adelante, maestro, es su programa, adelante. Muy buenos días tengan todos ustedes. Desde luego, les mando un saludo a todos los amigos de la época de baile, la época de fútbol. Aquí tenemos una fotografía que es de fútbol. Aquí tenemos una fotografía también, cuando empezamos a hacer los cohetes piro técnicos. Ah, increíble. Y aquí tenemos otra fotografía que te, estaba yo trabajando allá, soy un humilde taquero para todos ustedes, todos me conocen como Francisco, Pancho, Panchito. Soy el taquero de hace 50 años, aquí está una foto. Una parte de lo que hay aquí en Tultepec, y es la afición del fútbol, la afición del niño también, porque ahí está también la fotografía de niño, y también el detalle importante de esos ricos tacos. Adelante, tengo una foto, aquí están unas fotos, quería yo hacer un poco de todo, no, soy cópico. Entonces, les regalé unos números a la escuela, la IMA, a los centros así más... De educación, ¿no? Sí, de educación. Entonces, tenemos aquí fotografías de cuando también era payasito. Sí, me dediqué a un poco a ser cómico. Cómico, sí, es lo que estamos viendo. Sí, yo la verdad, me siento sorprendido, don Panchito, porque de todo es un poco usted. Lo importante es su gran riqueza cultural que ha dejado aquí, lo que ha transmitido de generación en generación. Felicidades, Panchito, adelante. Ahora, aquí, el día 24, que es el día muy grande para nosotros los creyentes, del día del niño, les hacía yo unos tapetes. Aquí los tengo, pues en... En fotografía. Sí, en foto, para mostrarles ahorita, la foto, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez fotos. Así como los ve, falta muchísimo, muchas fotos, ¿no? Pero de cualquier manera les muestro un poco de mi trabajo, un poco de mi vida que ha pasado. Aquí tenemos unos globos también que se los dedico a los niños para el día 6 de enero. Para sus cartas, que todo eso hay que... Qué bueno, Panchito. Esa es una de las bases principales. Y luego aquí tengo otras fotos. Sí. De Santa Cecilia. Ah, con el tradicional Vítor, ¿verdad? Sí, es una... Es unas fotos que... Una sesión de fotos que nos da. Hace como 50 años, esas fotos son las que... Este... Me tomaron allá en el centro. Sí. No, hombre, están impresionantes las fotos. Todas, ¿eh? Todas, no hay, no hay un... Un especial... Ah, esta foto también, bueno, es que todos tienen un significado. Aquí tenemos lo del guajolote, lo de... No, hombre, todas las fotos que recordamos ahora sí de niños que vimos, todo el recorrido de Santa Cecilia. No, increíble. Hice un dragón de dos cabezas. Eso. Hice un hombre sin cabeza. Y aquí tengo, pues, varias fotos de... De Santa Cecilia que... Pues, me gusta estar conviviendo con todos... Toda la población, ¿no? Sí, claro. Más que nada es la identidad misma de Tultepec. La identidad misma cultural. La... Lo que tenemos como raíces. Qué bueno, don Panchito, felicidades. Adelante. Aquí tengo otras fotos que... Pues, el recorrido de los toros. De los toros. Sí. Ah, sí. Bueno, coméntanos referente a lo de... El recorrido de los toros. Cómo, este... Salió esa gran, este... Algavía, podríamos decir, ¿no? Vísperas antes de la fiesta, ¿no? Del San Juan de Dios, patrono de los pirotécnicos aquí en Tultepec. Coméntanos referente a algo, don Panchito. Mire, a... Pues, me invitaron a los muchachos aquí de... De la Cruz. Sí. Es una... Un toro que le nombran el diamante negro. Entonces... Empezaron... Empezamos con la música, lo forramos y todo eso. Y aquí están estas fotos. Sí. Bailando con... No, de diferentes estilos y diferentes formas de vestir, ¿no? Sí. Y la algarabía, de vísperas para el Santísimo San Juan de Dios. Sí. Es una de las bases principales que nos dedicamos a hacer eventos de esta naturaleza, para todo el pueblo. No nomás para uno, sino es para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Sí, una convivencia que se hace así en el pueblo. Pero bonita, bonita. Es una de las bases principales que... Que hace todo la gente. Bueno, aquí tenemos un saludito por aquí. Javier Zúñiga, buen día. Saludos. José Valvera Aduna también. Saluditos. Javier Zúñiga, saludos. Benjamín Salcido. Saludos a Panchito. Da mandándote aplausos. Rafael Sánchez, buenos días. Gusto en verlo, don Panchito. Rabanito Urbán, dice, felicidades. Muchas felicidades a don Panchito. El famosísimo de Tultepec. Órale. Calixto Solano Reyes. Saludos cordiales desde Xochimilco. Cerco Espinosa y Calixto Solano. Felicidades. Gracias, don Panchito, por compartir todo el acervo cultural. Kat González, saludos al señor Panchito. Gran bailador. Órale. Felicidades. Adelante, Panchito, díganos. Aquí tenemos lo de Semana Santa. Pues también estamos incluyendo todo esto. Que nos dedicamos a hacer el recorrido de las tres caídas. De las tres caídas. Entonces, acompañamos al, pues a nuestro patrón, nuestro padre, que siempre nos da la vida, nos da todo, ¿no? Es una de las veces principales de lo de Semana Santa. La chirimía y el tambor. Sí. Así. Una de las veces principales. No, no, en este caso no es chirimía. Es flauta, me lo están diciendo. Es exactamente flauta y el tambor. Sí, es una flauta. Este, también este, ahora que se canonizó Juan Diego. También nos hicieron el honor de, de invitarnos. Estar, el, participando en las misas de, la canonización de Juan Diego. Hijo, increíble, felicidades. Entonces, es, es una cosa de, grande para nosotros. Bueno, para mí que, pues me, me llaman, me llaman y, pues uno acude con, con gusto. Claro, y más que nada, el renombre de una identidad que es Tultepec y que lo representa a usted. Felicidades Panchito. No, eso era una de las veces principales. Eso. Que vamos representando a Tultepec. Santa María Tultepec, Estado de México, que es reconocido ya mundialmente. Es una de las veces principales por la pirotecnia. Vamos a empezar con la pirotecnia. Eso sí, claro. Por aquí este, tenemos saluditos este, Panchito, mire. Ya están conectándose más gente y felicidades. Por aquí tenemos María Cortés. Muy buenas tardes. ¿En qué año comenzó a realizar el recorrido de los toros? Órale. Sí, sería una buena pregunta. Eso lo hacemos en, en brevedad por ahí. Sí. Sí le contestamos. ¿En qué año se, se inició la, el recorrido de los toros? Este teníamos ya la persona principal. Vamos ahí, este, es otro tema de importante. Sí, tenés razón. Sí, lo vamos a hacer, este, Marco Antonio González Andrade, saludos, por aquí el de Globos de Mundo Art, Globo Art, Marquitos, Jorge León, saludos cordiales a don Panchito y a nuestro amigo Federico Solano Riz, iconos de Tultepec. Ah, gracias Jorge León, gracias, no, al contrario, es su programa, es de don, este, nos cuesta mucho trabajo, pero para más rápido se llega, Valerio Claudio Gaudillo, Gaudillo. Gaudillo. Más importante, lo conocemos como don Panchito, eso. Moctezuma Díaz por aquí dice, saludos a don Panchito, el bailador y un personaje fuera de serie. Ah, exacto, eso es increíble, felicidades Panchito, seguimos, 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 seguimos con la realización de Catrinas, también tiene, también especial esto, las Catrinas. Sí, otro importante, son los Judas, verán por aquí. Sí, tenemos un, este, pues en Semana Santa es la parte que estamos recorriendo ahorita, lo de Semana Santa, este, que nos dedicamos a la Pirolcaña. Sí, claro. Entonces, pues uno de gusto, porque es un gusto, no sabe si se gana o se pierde, no, siempre se han hecho los, los Judas, para ser una convivencia. Familiar. Sí. Eso, lo principal, este, la Algarabía, de algo representativo, religiosamente en Tultepec, la en cuestión dice que en respeto a las tradiciones que tenemos dentro de Tultepec, la Algarabía. Es una de las cosas principales que, pues ya la gente se acude al centro de Tultepec y ve todos los trabajos que se hacen. Bien, o sea, yo tengo unos trabajos, hice unos, pues distintas clases de, de figuras sobre la quema que se hace. He tenido mis trofeos, he tenido, ahorita les, les voy a platicar algo para que esto, ustedes verán esto que está aquí. Sí, eso es lo importante. Es una de las bases principales que, pues sobre la quema. Sí, claro. Sobre la quema es una de las bases principales que el pueblo acude. Sí, hombre, impresionante. Todas las representaciones referentes a lo de, lo, lo representativo, lo cultural, y la imagen viva de una tradición que es Tultepec. Sí. ¿Y lo tenemos por acá, Panchito, no te sirve más adelante? Aquí tengo unas medallas que he traído, bueno, he estado concursando en Toluca, Texcoco, Cuauhticlán, Tulticlán, entonces, pues muchos premios que nos han otorgado. Sí, claro. La cosa es de que, pues como tengo parejas diferentes, tengo que dejárselos a mi pareja. Ah, sí. Como en este caso, como un reconocimiento. Sí. Este, de corazón. Sí, es una de las bases principales. He estado con varios grupos, este, que me han invitado a bailar. Me acuerdo cuando llegó Pérez Prado aquí, en la IMA, este, me hizo una seña para que supiera yo a bailar con... ¡Órale, qué bueno! Ahí estuve. Eso no me lo sabía, don Panchito. Sí, estuve bailando allí con las BD de Pérez Prado. ¡Híjole, qué gozadora, saben todos, Panchito! No, no, esta, y luego ahora con la dinamita también que me... ¡Súbete! Bueno, trato yo de convivir, es una... Me gusta la música, más que nada. Y lo hace de corazón, es lo principal. Es una de las bases principales. Yo no soy músico. Sí. Pero lo tiene dentro de su corazón. Es importante para seguir adelante. Tengo una cosa que... Que me sale de acá adentro para cuando escucho los tambores. Ay, es una cosa maravillosa. ¡Claro, no hombre! Y la nostalgia por ser ese gran corazón que tiene. El ser que tiene usted es inconfundible. Donde quiera que lo veamos, no hombre. Todos nos acordamos del estilo que tiene, que es especial. ¡Felicidades, Panchito! Estaba yo mostrándole. Sí, dígame. Aquí está una foto. Sí. Del Palacio de los Deportes. ¡Híjole! En el 2016, el Instituto Nacional Personal Adultos Mayores te invita a bailar. He recordado 2016. Y ella aparece usted en esa fotografía. ¡Qué bonito! Sí, el regente de la ciudad y la presidenta de Limapán, pues veis, me hicieron esa invitación y me gusta. ¡Claro, no hombre! Entonces, ¿cuándo voy a dejar de bailar? De bailar, nunca, nunca. Entonces, solamente ya cuando el criado me mande a traer. Sí, sí. Ahora sí, pero me ha dado permiso ahorita, estar conviviendo con toda mi familia, con todos los conocidos, todos los del pueblo. Y aquí tengo otras fotografías de... De las participaciones. Sí, he participado aquí, en distintas partes. Y las medallas también, ¿eh, Don Panchito? ¡Ah, sí, mire! Aquí tengo estas medallas de... Estas me las gané en Toluca. Toluca. Sí, son medallas de... Pues... De Tultepec, tenemos por ahí este... ¡Ah, también! De la cultura, el del deporte, el DF. ¡No, hombre! ¡No, hombre! Ya con esas medallas, ya con eso nos dice todo. No, no dice mucho. He estado conviviendo, ¿no? Y aquí, aquí los señores me... Me otorgaron estas... Reconocimientos. Estos reconocimientos que... Pues, que los agradezco, ¿no? Porque, francamente, es una de las más principales. Sí. Que están viendo el trabajo, el... La Bella Época, maestro. Lo estamos viendo aquí. Sí. La Bella Época, la revista Bella Época. Reconocimiento de la Basílica del Guadalupe. Sí, este es un reconocimiento de... Allá de la Basílica. Ay, pues es... Como yo le digo al Padre, no debía de molestarse, Padre. Pero, dice, es que te lo has ganado. Sí, claro. Y también tenemos algo importante. Los concursos de Alebrijes y Judas también están presentes. Primero, segundo, primero, segundo, ¿no, hombre? Sí. Felicidad. He estado conviviendo con todos, ¿no? Ahora, les voy a mostrar el traje de... Ah, el traje que siempre simboliza algo dentro de aquí de... De Don Panchito, cuando lo vean. Este, le vamos a, por aquí, este, ayudar en la colocación. Permítame. Felicito al señor Panchito por la actitud tan bonito que tiene. Gracias. Son las direcciones quinto nivel. Por tan bonita entrevista. Ah, gracias. Sí, 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 sí. Sí, por aquí. Nos deleite con ese baile que tiene aquí. Y todavía baila. Bueno, este es un... El ritmo de la matancera. Ajá. Les voy a... Echar unos pasos porque... Eso. Eso. Adelante, macho. Eso. Ya. Es. Eso. Ya. ¡Gracias! 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 ¡Excelente maestro! ¡Hombre increíble! A su edad y lo más importante Lo que tiene usted Es una actitud increíble Este Lo importante es saber que Don Panchito siempre ha sido reconocido como un gran bailarín, una gran persona, un gran amigo. Y lo principal, ese gran corazón que tiene para seguir adelante. La familia que tiene, que es especial. Felicidades Don Panchito. Y vamos a decir algo importante. ¿Cómo fue sus inicios de niño? ¿Cómo nació? ¿Quién fue sus papás? O sea, hay que realzar la identidad misma de Don Valerio Claudio Caudillo. A ver, coméntenos, maestro. Mire, pues este, mi padre fue Florencio Claudio Astorga. Sí. Y mi madre fue Romana Caudillo Luna. Sí. Es una, y, pues, mi infancia fue... Muy bonita también, podemos decir. Porque esa infancia, no cualquiera tiene aquí en Titepec, porque vivió los mejores momentos de su vida. Todavía lo sigue viviendo. No, sí, y recordando todos mis seres queridos, ¿eh? Ah, sí, claro. Es lo principal. Es una de las más principales que... Es que no hay palabras para decir tanta bondad que hay en nuestro pueblo. Tantos amigos, tantas personas amables. Pues, yo más quisiera mandarles un saludo a todos ellos que, pues, están viendo este programa. Un saludo tan grande. Sí. Y un abrazo para ellos. ¿Qué más quisiera uno, no? Sí, claro. Por acá Pepo Solano está viendo desde Chahuento. Uba Villalobos Peralta. Saludos a Panchito de parte de Uba en el barrio de San Martín. Aquí muy lejecitos. Felicidades, gracias, Uba, por compartir. Y lo principal, este, don Panchito, la esencia principal, la identidad misma de alguien quien es de Tultepec. Alguien que ha, este, he dado y realizado la identidad misma de Tultepec. Representado, en este caso, no nomás en la... en la gran música, en el gran baile, sino que también tiene algo más. Las tradiciones. Ah, ya tenemos por aquí. Ya saqué el trofeo. Ya saqué el trofeo. Este... ¿Está el trofeo, eh? Ah, sí, 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 está. Es importante. Las tradiciones que tenemos en Tultepec, don Panchito, felicidades por compartir. Y lo importante, vamos a realzar. Y empezamos desde, como comentamos, desde el día de cuando llegan los peregrinos a Tultepec. Los grandes tapetes que con sus hijos han realizado año con año. Felicidades, hay que reconocer su esfuerzo, su trabajo. Díganos, ¿cómo es eso de los tapetes hechos por el maestro Panchito? Díganos. Bueno, son tapetes que se les hace honor a la Santísima Virgen de Loreto. Y honor también a los señores representantes que hacen la avenida aquí a la parroquia. Es una de las más principales que hacen su trabajo allá, los que están en México. Sí. Todas las personas que han emigrado para buscar otra economía, ¿no? Claro, es lo principal. Entonces, este, vienen ese día, el 8, vienen a darle gracias a la Virgen, que están bien. Claro. Y, pues, uno lo recibe con gusto. Yo lo recibo con gusto con toda mi familia. Anunciamos aquí a todos los vecinos que va a venir la gente de... Y adornan toda la calle Joaquín Montenegro, es lo principal. Qué bonito, se siente bien, ¿por qué? Sí, anunciamos que va a venir la... La prevención. La prevención, la gente que está trabajando allá en México. Sí. Y, pues, tiene... ¿Qué dice el hijo pródigo, no? Sí, ¿no? Se abraza, ¿no? Se abraza, ¿no? No, es una de las más principales. Ahorita se me ocurrió eso. Sí. Ya ve que, ya ve que en la Biblia está todo eso. Claro. Esas palabras del hijo pródigo. Pero ellos no salieron, no les dieron la oportunidad de llevarse lo que sus padres les dieron, ¿no? Si no, ellos fueron a buscar algo... Algo mejor. Sí. Claro. Y estás... Pues, qué bueno. Y aquí nosotros, cada vez que vienen... Bienvenidos. Bienvenidos. Todos los compañeros, amigos, vecinos, hermanos y todos ellos. Yo les doy, con mi familia completa, les doy un abrazo completito así a todos. A todos también los que nos acompañan ese día. Es una de las más principales. Sí, claro. Qué bonito, don Panchito, que eres de gran corazón, que hace resaltar la humildad que tiene usted. Y tenemos que nada, el trabajo que hace con la familia Claudio, lo que hace lo principal, sin ningún quinto aportación, lo hace usted con su gran... Ahora sí, granito de harina de trabajo, esfuerzo, hace ese gran tapete cada año. Felicidades, es lo que en principal, que sin... Sí, está... Bueno, antes, sí se acuerdan, ustedes estarían chicos... Sí. Que se hacía el tapete allá en la iglesia. Claro. Ya los muchachos que... Yo estaba yo chico y entonces yo los acompañaba yo. Y me... Ay, andaba yo dándole las vueltas a la iglesia. Entonces, ahí fue cuando empezamos. Bueno, yo fue cuando empecé esa inquietud de hacer las cosas también. Solo usted, personalmente. Qué bonito. Hubo ocasiones que le fui a hablar al padre. Ay, que padre, te da permiso. Hay que pedir permiso. Claro. Entonces, sí, Adán, ahí. Qué bueno, ¿no? Y hoy, en la actualidad, ya el pueblo ya está más unido. Ya hace sus apetitos los muchachos. Por acá, por allá. Qué bueno. Ahora no soy yo. Sino hay mucha gente ya que... Sí, lo hace de corazón. Pero principalmente a usted hay que dejar algo importante. El legado que ha dejado a las demás generaciones que vienen. El legado que le ha dejado la... Ahora sí, es una tradición que les ha dejado. En que lo hacen de buena fe y de devoción. La fe y la devoción es lo principal. María Cortés dice... ¿Me podrían preguntar, don Panchito, en qué año nació? ¡Órale! Que Dios lo conserve con mucha salud. Híjole, ya llegaron a lo más... Bueno, cómo no. Para todos los amigos, todos los hijos del pueblo. Yo nací en el año 1942. Muy joven todavía. ¡Guau! Mientras el Creador me dé permiso... Sí, claro. ...estar aquí en la tierra, voy a convivir con ustedes siempre. Eso. Manuel Urbán dice... Un saludo especial a don Panchito. Excelente personaje de Tultepec. Ricos tacos. Y gran bailarín. No, hombre. Entonces sí. Lo principal, hay que reconocer esos ricos tacos que ha hecho. Y que se ha pasado de generación a generación. ¿No? Ahora no está usted, sino que ya están... Sus nietas, ¿no? Sus sobrinas, o la familia, ¿no? Ya me dice, ya descánsale un poquito. Bueno, voy a descansar. Pero yo tengo mi gusto. Ah, claro. Sí. Y me gusta estar escuchando la música, ir a los bailes, a distintos salones del DF, ¿no? No, ¿y qué salones no ha ido usted, don Panchito? Ah, sí. No, hombre. Pues ya todos los salones ya... No le falta ninguno. Empecé... La primera vez que empecé a ir fue en el Salón México. Hijo, el gran salón de baile. No, está... ¿Dónde está? Pues aquí está, cerquita de Garibaldi. Sí, a un costado. O sea, está... ¿Cómo se llama? Esta otra, ya se me está lleno. Sí, la hebra, nada más se preocupe. Entonces, ahí está el salón. Y luego ahí empezamos con... Con el... La avenida Hidalgo. Ahí están otros salones. Sí, el Candela. Está por ahí el salón Hidalgo. Y más, o sea, nunca vamos a terminar de todos los salones de baile en México, que no ha recorrido el... Ahora sí decimos el maestro, porque también ha enseñado a nuevas generaciones a bailar sin tampoco cobrar ni un quinto, me han comentado por ahí. Han enseñado a gente que no sabe bailar y los ha enseñado que hasta la fecha siguen bailando, pero gracias a usted. Felicidades, maestro. Es un gran maestro en el baile que ha dejado algo, algo especial en Tultepec. No, vamos a Tultepec, en todos los lugares que he ido. Francisco Chinesio, saludos a Panchito. Buenos tacos, Panchito Poyero. Le mando un saludo. Felicidades. Igualmente, yo, ¿qué más quisiera? Felicidades a todos los amigos que me han visitado aquí, en esta taquería. Y con gusto yo les despacho y... Órale muchachos, sale. ¿Cómo quieren? ¿De qué lo quieren? Tenemos tripa, corazón y bofe, cabeza, bucha y nana. Hay de todo. Sí. Esa es una de las dos. No, dice. Bueno, dice, quiero de lengua. Bueno, ahí les va. ¿Cuántos platos? Sí. Sí, director. O, tres, cuatro, cinco. Ya me di eso. Bueno, no, no. Los que gusten. Para eso estamos, para servirles. Siempre he estado contento con toda mi gente que me visita. Sí. Toda la gente que me visita. Ay, qué presiona, ¿no? ¿Por qué? Yo les sirvo con amor. Ellos me dieron lo de su trabajo. Con amor también. Órale. Ajá. Entonces, es una de las cosas principales. Que yo estaré abrazándolos, viéndoles, viéndoles. Y no les cuento, cuento. Sino la cosa es la verdad. Claro. Lo principal es la atención al cliente. Más que nada en su negocio de los taquería. Felicidades, porque vamos a compartir esos ricos tacos todavía. Con la nueva generación que tiene. Y, pues, hay que echar la promoción, ¿no? Aquí, sobre la avenida Joaquín Montenegro. Entonces, este, frente a Letra Gigante Solano. O los frenos, para más rápido. Ahí lo pueden localizar. Ah, y la Palma. Ah, sí. En la Palma, ahí, para que no haya problema. Exacto. Exacto. Sí, también hay que echar promoción. Si no, nos van a correr aquí, Don Pachito. Es una de las veces principales que, pues, aquí estamos trabajando con ustedes. Y me da gusto a oyer este muchacho me viene a hacer un reportaje. Y también le doy las gracias. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque uno pasa desapercibido, ¿no? Pues, yo nunca he dicho, ay, yo soy eso, ¿no? No, no, al contrario. Yo siempre he estado callado. Callado. Ay, acumulando mis cosas, poco a poquito. Y ahí los tengo. Ahora sí, como el gatito ahí está. Calvado. Pero, les mando un saludo a todos los personas que me están viendo. O sea, también, allá los personas de México, perseguido. No, a todo el mundo, porque aquí ya están conversándose todo el mundo. Manuel Urbán, dice, la salsa de tomate, deliciosa. Órale. Ángeles Gutiérrez, saludos a mi tío Panchito con él. Me fui a concursar al Salón México y nos robaron en el primer lugar. Órale, sí, cierto. También tienen ese. También hay detalles también que sí, sí, de... Fueron duros. Manuel Urbán, también, este, tocaba, tocaba la chirimía en Semana Santa. Ah, sí, también, sí, cierto, Manolito. Sí, y tocaba el tambor, ¿no? Sí, tocaba el tambor y aquí está, este... Están las fotos. De este lado, ahí están, por la chirimía. Mi amigo, este... Ajá. Que siempre lo acompañó en todo. Siempre lo estuve acompañando. Me acompañaba, me acompañaba. Que vamos a tal parte, vamos. Doroteo. Doroteo. Doroteo Payárares. Un saludo a la familia de Don Doroteo. Sí. Felicidades, fue un gran compañero de Don Panchito. No, es una de las bases principales que... ¿Qué más quisiera uno? Seguir trabajando aquí en nuestro pueblo. Con la chirimía, ¿no? Estarle... Pues ofreciendo un poquito de nuestro tiempo al creador. Claro. Es una de las bases principales que... Pues ya se fue mi amigo. Ya estoy quietecito yo también en esta cosa. Sí. Ya... Me llegaron a invitar ahorita que fuéramos a... A Metro do Campo, pero... Pero no se pudo, este... Salir a trabajar. A trabajar. Sí. Pero primero... Tultepec. Perfecto. Sí. Primero mi pueblo. Ese... La identidad misma que le hace... Da este... Eh... Resaltado como persona aquí. La identidad misma de que se lo ha ganado a pulso, como decimos. De corazón. Que ha traspasado no más Tultepec. Todos los lugares del mundo. Este... Ese gran... Algarabía de las fiestas cuando vemos a Don Panchito bailar. Y también resaltar las costumbres y tradiciones aquí de Tultepec. Semana Santa, este... En todos los lugares no veremos. Y más que nada también vamos a reconocer también a los compañeros que lo han, este... Eh... También hecho de buena fe, porque no nomás usted... Acompañado, sí, lo han acompañado. Sí, hay que resaltar también a los pirotécnicos que le han invitado. A la gente de comerciantes. A toda la gente que le ha invitado a hacer un tapete en sus fiestas. Porque antes de llegar a una mayordomía, nadie sabe que ese tapete lo hizo Don Panchito. Y con la familia Claudio, también hay que resaltar. Ah, sí, estamos... Mi familia me ayuda más que nada a hacer el... Los tapetes, a hacer los dibujos, a hacer todo. Y hacer rin, es lo importante. Esos grandes tapetes que son inigualables, porque le hacen de corazón toda la gente. Y también los adornos también. Ese es lo importante. Que cuando dicen, no tenemos adornos, no se preocupen. Allá ahorita nos digamos, ¿dónde? Y les vamos a llevar un poquito de adornos. Hacen de buena forma la familia Claudio. A todos los vecinos aquí, cuando vienen a algo de una fiesta o algo. Lo han hecho de corazón. Dice Ángeles Gutiérrez, sus tacos son muy ricos. ¡Ah! Qué bueno, ¿no? Están... Sí, yo creo que se están dando los tacos que... No, sí. Ese fue mi trabajo de joven también. Estuve trabajando. Ahora nomás supervisé a los tacos. Ahora sí. Ahora estoy... Ay, esto le falta, esto le falta. Es supervisando. Qué bueno. Sí. Digo, tengo que estar ahí al... Picando la acción porque de otra manera, ahora sí como dice, vamos a picar cebolla para que salgan bien los tacos. Sí, claro. Hay que picar cilantro para que salgan bien los tacos. Hay que... Hay que estar macheteándole bien a la carne. Eso. Por aquí Ángeles Gutiérrez y sus globos de Cantoya. A ver, maestro. Sí. O también los globos de Cantoya, eh. A ver. No les... No les se los mostré. Sí, sí, sí. Aquí tenemos a los globos. Increíble. También los globos de Cantoya, maestro. No, hombre, entonces sí ya. Dice aquí Javier Corona Hernández, uno de los primeros participantes del concurso de Judas en Tultepec. Fuimos tres participantes en el primer concurso. Orale. Felicidades, maestro. Ya ve. La gente está acordando de usted por algo importante que es referente a la identidad misma de Tultepec. Gracias. No, gracias, Javier. Corona, excelente detalle. Felicidades por resaltarlo. Que tenemos en Tultepec, que es Don Panchito. Bueno, lo conocemos el nombre artístico, decimos. Sí. Porque se llama, ahora sí, venimos a resaltar que es Valerio Claudio Caudillo. Martín Flores, recuerdo los dos lugares donde vendían los tacos, donde estaba la oficina de Correos y donde estaba la farmacia antes de la gasolinería. Sí. Qué gran detalle Martín Flores, felicitaciones. La gente está recordando los lugares. Martín Flores, ya ve como la gente reconoce su esfuerzo y su trabajo, Don Panchito. Ángeles Gutiérrez, lo deberían de subir a las leyendas y tradiciones. Híjole, creo que nos adelantamos. Ya fuimos nosotros. Gracias, Ángeles Gutiérrez. Sí, muy amable, gracias. Gracias, ahorita terminándolas, hacemos una sesión de fotografías y de algo especial. Terminando este video, lo pueden ver en YouTube, Solano Reyes Justicia, letras minúsculas, todo completo. Los que no vieron la entrevista al principio, lo pueden ver en YouTube. Y también va a haberse una sección de fotografías con un tema musical, porque hay que agradecer a Don Panchito, todo ese acervo cultural, musical, todo, todo, todo. Este, por aquí, este, Catalina Urbán Sánchez, que cuente que cuando se deshazaba de mujer, hace como 50 años. ¡Órale! ¡Híjole! Eso está bueno, eh. Eso está bueno, este, Catalina Urbán Sánchez. Sí, 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 viene por acá. Delfi López, saludos a Don Panchito, excelente bailarín. Y sus tacos súper ricos. Eso. Entonces, ahorita checamos referente a las fotografías, porque es, este, algo especial. Todos nos pedimos, Don Panchito, felicidades. Y Valerio, Claudio, Caudillo. Un abrazo para todos los amigos, los que están aquí, los que están fuera. ¿Qué más quisiera uno? Es uno pequeño ahorita, después venimos a otra sesión, porque viene lo principal. Otro, porque no nomás nos quedamos como novios de rancho. Venimos a otra sesión, y es que ya también, ya nos agarró un poquito el calorcito. Un detalle con las fotografías. Entonces, nos pedimos, entonces, Panchito, un fuerte saludo a toda la familia. Claudio, a toda la familia que nos acompañaron, de no nomás de aquí, de Tultepec, de todos los lugares del mundo. Felicidades, pasen un excelente día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un excelente día. Nuestro amigo Panchito, más conocido como el gran bailarín. Ese gran corazón que tiene. Felicidades a todos. Hecho. Gracias. Gracias.